Buenas noches tengan todos, siéntanse como en su casa Que el llano y mi voz criollita con gratitud los abraza Para el hombre llanero que no lo tienen en cuenta Hoy le hice este joroco con cuño, memoria y letra Y con ese gran amor de aquel que lo represente Porque hoy también se merece la inspiración de un poeta Pues hombre es nuestro padre fuente de mucha nobleza Quien trabaja diariamente con constancia y con firmeza Vive momentos de lucha, de crítica y de vergüenza Resignado por sus hijos a miles de consecuencias Pero viéndolo crecer sobre la naturaleza El hombre llanero es, que ni foltero una esencia Canta y baila en joroco, instrumentos interpreta Madruda reña las vacas, salta una resida expresa Sabía esconear un chiguire, sacudirme una maceta Como se pesca un caribe, matar con una estopeta Trae cabanes y un chico a cosita bien se le atraviesa Sabes armar un cachicamo con una pala o macheta Así la cueva se apanda, de que lo encuentra, lo encuentra Arranca una mateyuca, pa' hacer cazabe y arepa Un sancocho bien sangroso, con topocho y carne fresca Y en la cocina no falta el tinto en una olleta Un cuchillo lenguejoso, de buen chimo su cajeta Bajo un ranchito de palma, con su familia completa Música 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 Llanero, para mí es una grandeza, él es el representante de su cultura y nobleza Hombre que su amada esposa, la consiente y la respeta Humildemente la atiende y ella él la representa Por eso el hombre llanero, trabaja con perraquera El del traje remendado para salir a la vega El del rostro natural, resuelto pa' lo que sea El de la dulce sonrisa, así este que se revienta Aunque se encuentre muy bravo, a nadie se lo demuestra Él es hombre de mi tierra, para el mundo una eminencia Hogareño respetuoso, consciente de su pobreza Así viva mal vestido, el hogar es su riqueza Sus hijos son un tesoro, y en el futuro usted piensa Ni ellas los van a ser